Bueno, José, de cara a las próximas elecciones presidenciales del 19 de noviembre está esta reunión con representantes de la campaña del gobierno de Sergio Massa. Bueno, la importancia de este momento para Achiras, vos en representación de esta localidad, pero también para las otras fuerzas políticas que están aquí presentes. Bueno, seguramente. Me han invitado a esta reunión, que para mí, para el pueblo es importante porque tenemos obras de la nación que están en marcha, proyectos que están saliendo y, bueno, justamente tenemos uno empezado y yo creo que esto es importante. Acá nos van a dar la posibilidad de que avancen con esas cosas, que podamos avanzar con esas obras. Así que vamos a participar de esta reunión porque hay gente del Ministerio de Obras Públicas que es con la gente que vamos a hablar, esa es la idea. Bueno, ¿por qué consideras que es importante que estén aquí dándole su apoyo a Sergio Massa? Bueno, el apoyo es gracias a que conseguimos estas cosas, ¿no es cierto? Estamos buscando la forma de que sean beneficios para el pueblo, más que con una ideología propia, pero sí más que sean un beneficio para la localidad que es lo que estamos buscando yo creo que todos los intendentes que participamos de esto. Bueno, ¿cómo valorás este panorama político que estamos atravesando en la Argentina, principalmente con el acuerdo que realizó Patesa Burrich con el candidato Javier Milay? Bueno, yo creo que nosotros al salir, al no ganar, al no quedar afuera Patricia Burrich creo que quedamos todos medios desprotegidos y bueno, nos han dado la posibilidad dentro del radicalismo tenemos la posibilidad cada uno de elegir lo que nos parece mejor, ¿no es cierto? Así que bueno, yo estoy en esa posición, creo que hay que elegir lo que más nos conviene y cada uno dentro de los referentes, bueno, buscará la forma de conseguir las cosas que le hacen falta y yo creo que en este momento, bueno, es esta gente la que nos puede dar una mano.